Como Goberto Bayona, de 31 años, fue identificado un profesor rural asesinado a tiros la mañana de ayer en cercanías del municipio de Río de Oro, al sur del Cesar. El cadáver fue hallado en una vía terciaria que comunica a la vereda Menadillo. Trascendió que la víctima trabajaba en una escuela de la región del Catatumbo, norte de Santander. El docente recibió varios impactos de bala, desconociéndose móviles y autores del crimen, por lo que las autoridades iniciaron la investigación correspondiente. Unidades judiciales practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia.